¿Qué tal? Buen día, futuras leyendas del bonsai. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hacerle el trasplante a este pino. Es un pino alepensis. Y bueno, yo ya tenía un vídeo con este árbol, haciéndole una poda solamente, diseño con poda. Si no lo han visto, se los voy a dejar por aquí arriba, que es el vídeo previo que tengo de este árbol. En realidad el árbol lo que está pasando es que me está brotando por las puntas y no le estamos dando el diseño para que tenga una ramificación más pegada al tronco. Entonces, esto fue por haberlo dejado mucho tiempo en esta maceta. Así es que, pues la recomendación de hoy, como en otros vídeos, es que no seas como Tony. Entonces, no lo dejes, no dejen los árboles que se les vayan así de largos, porque sí al rato para poderlos acomodar, sí es un poquito más complicado. Entonces, ahorita lo que necesitamos es que este árbol ya esté en un sustrato mejor. Vamos a trasplantarlo. Vamos, ahorita que está brotando perfectamente de todas las puntas, es la etapa ideal. De todos modos, si tú tienes un bonsai y no sabes cuándo trasplantarlo, ya también hice un vídeo de cuándo exactamente debes de trasplantar tu bonsai. Y también te lo voy a poner por aquí arriba. Entonces, vete a ver ese vídeo. Si tienes un bonsai y no sabes si ya lo tienes que trasplantar, pues bueno, sí te recomiendo que te informes un poquito de cuándo lo debes de trasplantar y por qué lo debes trasplantar. Y pues bueno, ya después te regresas para acá y veas este vídeo. Bueno, este pino ya tiene cerca de dos o tres años en esta maceta. No es lo ideal, aunque este tipo de especies no se trasplantan tan rápido como otras especies. Casi todas las coníferas sí tienen un crecimiento un poco más lento. Entonces, pues esto nos va a salvar el pellejo de que este árbol, después de tres años sin trasplantar, pues ya estuviera en pésimas condiciones. Entonces, ahorita todavía tenemos esa ventaja. Lo que vamos a lograr con el trasplante es que este árbol y sus brotaciones nuevas, pues se disparen perfectamente. Después de eso voy a ver que el árbol, pues reaccione al trasplante, que siga creciendo y demás. Si no le pasa absolutamente nada, que es lo que esperamos o lo ideal, pues bueno, ya vamos a empezar a trabajar con el diseño de este árbol. Vamos a hacer poda y vamos a hacer alambrado y vamos a hacer selección de ramas. Entonces ya vamos a compactar. Pero por lo pronto lo que necesito es que este árbol ya tenga un sustrato nuevo para que brote perfectamente, esté bien alimentado, tenga un buen drenaje. Y con eso, pues ya auguremos que este árbol está en perfectas condiciones físicas para poderlo comenzar a trabajar. Pero primero, lo primero es el trasplante. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, antes que todo, vamos a fijarnos si el árbol está anclado a la maceta. Eso es importante. Acuérdense, les voy a poner por aquí el video en donde el Freddy, en una junta del club, estaba ahí con un árbol y le digo, güey, ya le quitaste los alambres de anclaje. No, y lo quería sacar. Entonces, después de haber visto esto, lo más importante es revisar. Que no tenga alambres de anclaje, que el árbol no esté anclado a la maceta, porque si no, pues ahí lo vamos a querer sacar y pues nunca va a salir. Entonces, aquí podemos ver que el árbol no tiene ningún alambre de anclaje, no está pegado a la maceta. Entonces, lo único que podemos hacer, si el árbol está muy pegado a la maceta, podemos darle algunos golpecitos para que se despegue. Y pues ya no va a ser complicado. Se los aseguro, miren. Tal cual, hasta con dos dedos. Miren, los voy a sacar y va a salir completito. ¿Ven? O sea, no vamos a tener ningún problema con esto. Entonces, ya tenemos el árbol aquí. El árbol, si se fijan, aquí tiene las raíces finas. Todas estas raíces son las que alimentan al árbol. Ahorita lo que vamos a hacer es tratar de quitarle la mayor parte de tierra que se pueda. Vamos a buscar primero la parte de arriba. Si se fijan, este es el árbol, el nevari del árbol, que es la parte baja del tronco. Ahorita lo que voy a hacer es quitarle todas estas raícitas que, miren, si se fijan, ya están muertas. Ya están, ya estas ya ni siquiera están enterradas en la tierra. Fijan todo esto. Hay que hacer una limpieza, un saneamiento de lo que alcancemos a ver. Obviamente, cada trasplante es distinto. Vamos a ir viendo. Miren, por ejemplo, estas, vean, estas raícitas. Que no, ya no, miren, esta raíz también ya está, ya está seca. Básicamente, este árbol se está alimentando con las raíces que están dentro. Las raíces que están acá, miren, esta es una, son restos de abono. Restos de abono del año pasado. Abono balanceado de otoño. Bueno, ahorita ya terminamos otoño-invierno y vean cómo está desgastado. Este es del abono que tenemos ahí a la venta en la tienda. Este abono se lo ponen y dura de cuatro hasta seis meses liberando nutrientes. Vean, este ya tiene más de los seis meses y todavía aquí está. Entonces, miren, esta es parte del abono que todavía tenía del año pasado. Entonces, lo vamos a retirar. Por eso el árbol también está brotando muy bonito. Porque este también agarra fuerzas con el abono que le ponemos de otoño-invierno. Entonces, vamos a liberar de aquí. Voy a comenzar primero a retirarle, a descubrirle el nevari, la parte de arriba. Todo esto vamos a ir descubriendo. Miren que está, tiene raíces muy finitas. No se ve que tenga raíces tan gruesas. De igual manera, yo lo que hay que hacer es ir viendo, ir tomando decisiones en el inter en el que estamos trabajando el árbol. Porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar a la hora de retirar las raíces. Entonces, primero vamos a retirar toda la parte de arriba para descubrir un poquito más el nevari. Está bonito, miren, aquí se abre un poquito con estas raíces gruesas. Entonces, bueno, vamos a ir retirando un poquito lo que se vaya pudiendo. Si se fijan, este árbol tenía un sustrato que no era tierra. Era como un tipo de pitmos, miren, porque tiene mucha materia orgánica. Entonces, no era tierra de esta tierra fea, como arena. Entonces, esto también nos ayuda mucho a que a la hora de hacer el trasplante, nos sea mucho más fácil retirar el anterior sustrato. En este caso, este tipo de sustrato. Ahora, yo creo que así lo voy a dejar. El cepellón no está tan grande. Entonces, voy a comenzar a quitar la parte de aquí con mucho cuidado. Este tipo de especies son un poquito delicadas a los trasplantes. Entonces, aquí no recomiendo yo dejar o más bien tratar de quitar mucho sustrato. Vamos a dejar el cepellón con bastante sustrato del que ya tenía. Lo único que vamos a procurar es rodear todo este cepellón que le vamos a dejar. El cepellón es todo el pan, este raíces, todas las raíces que están pegadas al arbolito. Bueno, bueno, se las vamos a dejar. Toda esta tierrita. Miren, aquí tiene hasta un poquito de piedra. Tiene tesontle. Entonces, miren, aquí con mucho cuidado le vamos a meter la cuma de... Que por cierto, si no vieron el video anterior donde explico cómo prepararte para un trasplante, pues también por aquí les voy a estar dejando el video. En donde les explico cuáles son las herramientas que deben de tener a la mano para hacer esto súper rápido. Y que el árbol, pues no esté expuesto ahí tanto tiempo. Vamos a ir metiendo la cuma de... Esto que estoy haciendo es meto y jalo poquito hacia arriba, pero como que rasguño, como rasco. No es como meter y jalar porque nos vamos a traer muchas raíces y eso no. Tenemos que hacerlo de una manera suave para que nada más se libere el sustrato, o sea, caiga el sustrato, pero queden ahí las raíces. Van viendo que ahí van quedando las raíces. Entonces, estas raícitas que se ven aquí, estas raícitas blancas, estas raíces se llaman raíces pelíferas. Estas raíces son las que están alimentando al árbol. Pues esas raíces es importante cuando lleguemos ahí dejarlas, ¿ok? Entonces, vamos a dejárselas ahí. Miren, todas estas raíces blancas, las raíces más claritas, esas son las importantes. Entonces, esas son las que vamos a dejar, ¿ok? Entonces, pues creo que ya el cepellón está muy bien así. Vamos a tratar de dejarlo así ya, no escarbarle tanto, porque les digo, este trasplante no quiero hacerlo tan fuerte una, porque pues la especie no se presta para tanto. Estas raícitas ya que están aquí, entonces se las voy a cortar. Estas raíces que ya cuelgan bastante, así se las voy a cortar, nada más las ponchitas, y listo. Así es como va a quedar nuestro cepellón. Ahora, lo que voy a hacer es, vamos a hidratarlo, ¿sí? Yo les explicaba también que deben de tener este tipo de herramientas para hidratar las raíces después de exponerlas, ¿sí? Entonces, vamos a procurar que las raíces estén bien hidratadas. Porque aparte, pues yo también dejé para poder hacer este trasplante mucho más fácil, dejé este árbol que se secara bastantes días sin regarlo, que es la recomendación que también por ahí en muchos videos se las he comentado. Hay que dejar los árboles deshidratados un poquito para que estén, para que sea mucho más fácil retirarles el sustrato. Entonces, miren, ahí ya está listo, ¿sí? Y así lo vamos a dejar. Después de tener ya la maceta previamente preparada ya con las rejillas y con los alambres de anclaje, vamos a poner una base de sustrato. Que obviamente también previamente ya lo vamos a tener aquí preparado, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una montañita, ¿sí? Al centro o al lado, dependiendo dónde vayamos a poner el árbol. En este caso, pues yo lo voy a poner en la parte del centro. Vamos a buscar obviamente también el frente del árbol, la espalda del árbol, para que quede también acomodado de tal manera que quede el frente en el frente. Entonces, de esta manera, vamos a acomodar el árbol. Vamos a descargar un poquito más. Vamos a sentarlo. Ok, vamos a sentarlo. Vamos a alambrarlo. Vamos a anclarlo, perdón. Yo ya les había comentado que lo que yo utilizo es el anclaje en cruz, ¿sí? Muchas veces ya les había comentado en anteriores videos que es el alambre de aquí, lo cruzo para acá y lo anclo con el alambre de la parte contraria. Este alambre está un poquito pasado de grosor para este árbol. Pero, pues, no importa. No pasa de que quede mejor anclado, ¿no? Entonces, este lo pasamos para acá. Este nos quedó un poquito corto, pero no importa. Todos los vamos a jalar. Se fijan. Vamos a cerrarlos. Tiramos y giramos. Tiramos y giramos. Aunque dé un par de vueltas, va a quedar perfectamente bien anclado. Entonces, este lo bajamos. Y el árbol ya quedó perfectamente bien anclado. Ya no se nos va a mover. Miren, puedo levantarlo así y no se nos va a mover para nada. ¿Por qué esta maceta? Porque el cepellón sí quedó un poquito bajito. Le quité bastante tierra que tenía en la parte de abajo. Entonces, de esta manera, con una maceta bajita y amplia, vamos a permitir que el árbol, en la manera en la que tiene las raíces, las raíces se empiezan a extender a la parte de los lados. O sea, las raíces van a crecer hacia acá. Entonces, con eso vamos a permitir que si las raíces se empiezan a abrir de manera horizontal hacia los lados, pues también el nebari nos empiece a crear una conicidad. ¿Sí? Aquí ya tenemos una conicidad en el árbol, pero aún así vamos a buscar que nos dé más conicidad con la parte de las raíces cuando se extiende. Ok, ahora que ya anclamos el árbol, miren, ahora sí ya quedó con su frente. Acá está su espalda. Lo vamos a dejar tal cual como está. Ahora lo que sigue, pues es poner todo el sustrato de la parte de arriba. Vamos a poner bastante sustrato. Bastante, bastante, porque ahorita que palillemos van a quedar bolsas de aire y se las vamos a tener que quitar con el palilleo. Te lo voy a explicar. Entonces ponemos bastante sustrato. Bastante. Entonces vamos a tomar los palillos y la manera en la que vamos a hacer es con una mano vamos a presionar y con esta otra vamos a palillar. ¿Ok? Entonces enterramos los palillos, ambos palillos, ¿sí? De esta manera. Vamos a hacer un movimiento en círculo y vamos a sentir, en esta mano vamos a sentir cómo se van abriendo huecos y el sustrato empieza a entrar. Quiero que vean esta parte. Ven cómo entró el sustrato, que aquí se ve como un hueco. Fue todo lo que ya el sustrato ya entró. Entonces eso es lo que vamos a hacer en todo, todo, todo alrededor. ¿Ok? Metemos el palillo y comenzamos a palillar, tal cual. Se nos va a tirar el sustrato, no importa que se tire el sustrato, ¿sí? Eso de todo nos va a sobrar. Entonces vamos a palillar, palillar, palillar. Y esto es como les comentaba, para que no queden huecos de aire, que esto de todos modos se va a seguir compactando conforme nosotros vayamos haciendo los riegos y demás, el sustrato se va a seguir compactando. Entonces, pero de todos modos tenemos que hacer esto para que ahorita quede lo menos que se pueda de aire dentro del sustrato. Listo. Después de haber palillado, lo que vamos a hacer solamente pues es quitar como el excedente, porque esto de igual manera si no se lo quitamos, si no se lo retiramos, a la hora que reguemos, pues el sustrato de tomo se va a ir saliendo. Aparte, normalmente con la palillada, lo que pasa es que salen las piedras más grandes a la superficie, porque las que se entierran, pues obviamente son las piedritas que van encajando, que son las más pequeñas, y las más grandes, si se fijan, quedaron por la parte de arriba. Entonces todo esto se lo vamos a ir retirando y vamos a dejarlo de tal manera que esté así. Que esté así planito y de esta manera lo podemos dejar así. ¿Ok? Ok, ya terminamos de palillar y de hacer el trasplante, pero yo normalmente ya les había comentado, como les digo en el video anterior donde hablé de cómo prepararnos para un trasplante, yo les comentaba que tenemos dos opciones. Bueno, yo al menos hago esto. ¿Ok? Normalmente como los componentes que yo utilizo para el sustrato son muy ligeros y a la hora de regar el sustrato se nos puede salir, incluso con cualquier otro tipo de sustrato, como queda muy flojo, ahorita el árbol pues no tiene raíces que abracen el sustrato. Entonces toda la parte externa de la maceta donde está el sustrato pues el sustrato está prácticamente suelto. Entonces cuando nosotros regamos el sustrato a veces tiende a salirse, tiende a flotar también, entonces pues normalmente yo lo que les recomiendo cuando hagan este tipo de trasplantes es que una, pongan por la parte de arriba un tipo de piedra que sea más pesada. En este caso yo lo que utilizo y siempre les digo en los videos de trasplantes, yo utilizo tesontle rojo de este o en su defecto que aquí tengo también tesontle negro que es un poquito más estético que es el que voy a estar utilizando para los demás trasplantes poniéndoles este tipo de sustrato que es el que tiene todos los componentes que necesita este árbol pero por la parte de encima por este para que no se vaya a salir le pongo tesontle pero otra opción que tenemos que es la que voy a utilizar para este árbol y ahorita les explico por qué es ponerle musgo en la parte de arriba el musgo también retiene mucha humedad para este tipo de coníferas para este pino que quiero que se recupere que empiece a brotar bien que no se me vaya a resecar la superficie es más recomendable ponerle el musgo ok entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita lo que voy a utilizar es musgo esfagno de fibra larga que es este que tenemos aquí ok lo que tenemos que hacer para poderlo poner es primero hidratarlo vamos a ponerlo en agua si este musgo aparte es fabuloso para la generación de raíces por eso se utiliza bastante también para los acodos en algunos videos posteriores voy a hacer acodos algunos árboles y lo vamos a ver aquí en el canal y voy a utilizar el musgo esfagno este musgo se utiliza para muchas 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 cosas para acodos para esquejes se utiliza para los sustratos se utiliza para ponerlo ahorita como lo vamos a poner encima del sustrato después de un trasplante para muchas cosas entonces ahorita lo vamos a utilizar para esto si se fijan se hidrata mucho mucho muy rápido entonces de esta manera ya lo podemos poner también otra cosa por lo que decidí hacer esto es porque si se fijan aquí esta parte que se ve más húmeda de la parte del nevary del tronco se ve todavía un poquito húmeda y es porque esta parte de aquí todavía estaba dentro del sustrato entonces puede que algunas de las raícitas que salen de aquí pues sigan alimentando el árbol entonces no quiero que se me vayan a secar entonces por eso también le voy a poner el musgo ahí entonces vamos a comenzar desde esta parte donde está el nevary del árbol donde están todas las las raícitas y ahí es donde vamos a poner el musgo esfagno entonces esto nos va a ayudar para mantener la humedad en el tronco en el nevary en las raíces expuestas y también para mantener el sustrato en su lugar cuando reguemos pues el musgo va a permitir que el sustrato no se me vaya a salir entonces lo vamos a poner todo alrededor de esta manera y así vamos a tener nuestro sustrato en su lugar bueno ahora les comentaba en el video anterior que yo también utilizo mucho este tipo de herramienta para hacer este tipo de terminados ya porque esto nos ayuda para agarrar el musgo apretarlo un poquito sobre la superficie y en la parte de aquí donde termina que está el labio de la maceta nos permite agarrar el musgo introducirlo en la parte interna de la maceta de esta manera estamos abrazando el sustrato con el musgo y así vamos a a lograr que quede bien apretadito y que el sustrato no se nos vaya a salir y que también el musgo pues se vea de alguna manera pues estética puesto ahí pero de una manera estética que no se vean las fibras ahí volando en el en el borde de la maceta ahorita yo no estoy viendo cómo está quedando creo que está quedando bien unas ramitas que vienen en el musgo vamos a hacer presión vamos a hacer presión y seguimos acomodando todo esto lo vamos a hacer todo alrededor de la maceta pues listo ya ya pusimos el musgo ya lo metimos perfectamente en toda la orilla ya con esto vamos a permitir que cuando reguemos el agua permee perfectamente por esta parte se venga también aquí y bueno entre y no se nos se nos salga entonces también esa es otra de las funciones que tiene también el musgo y bueno así lo vamos a dejar y con esto pues bueno ya terminamos con el trasplante pues listo hemos terminado con este trasplante también es la primera vez que también saco aquí en el canal cómo utilizar el musgo esfagno en la parte superior del sustrato entonces pues ahorita ya vimos algo nuevo también si tienes un árbol de esta especie sería pues también de mucha ayuda que vieras la manera en la que se trasplante hay que tener mucho cuidado a la hora de tocar las raíces no quitar toda la tierra dejar un cepellón más o menos grandecito porque son árboles que bueno sí sí resienten un poquito el trasplante ahorita los cuidados posteriores al trasplante son hay que poner el árbol en sombra en donde no le dé el sol directo que se empiece a recuperar hay que esperar a que empiece a brotar de todos modos lo más recomendable es pues ir podando las partes que no vayamos a necesitar porque también hay otra regla que cuando trasplantamos así como cortas abajo la raíz también tienes que cortar la parte de arriba para equilibrar si no el árbol pues solito va a empezar a secar varias partes porque si cortamos mucha raíz pues hay raíces que ya estaban alimentando esas partes del árbol que ya no existen y bueno esas partes del árbol van a empezarse a secar entonces si se recomienda hacer una pequeña poda en la parte de arriba cuando hagamos trasplantes pero bueno aplica diferente para cada especie en este caso este que ya había tenido una poda previa que ya les había comentado y que bueno el video también ya se los puse pues ya no no va a necesitar absolutamente nada más que como les comentaba ponerlo en sombra y ahorita pues obviamente regarlo regarlo muchísimo bien hasta que salga el agua limpia por la parte de abajo vamos a procurar que salga toda la tierra todo lo que haya quedado de polvito y demás para que el sustrato empiece a hacer su función empiece a llevar oxígeno a las raíces y demás y las raíces en cuanto sientan que hay un sustrato poroso rico en nutrientes y demás va a empezar a abrirse hacia los lados de igual manera vamos a esperarnos aproximadamente y esto aplica para todos los trasplantes aproximadamente vamos a esperarnos unos 15 días más o menos y vamos a necesitar abonar el árbol entonces hay que abonarlo ya es primavera vamos a poner un abono orgánico sólido de liberación lenta que nos dure de 4 a 6 meses que es el abono que pueden encontrar en nuestra tienda online y ese abono va a hacer que este árbol pero así de rápido se recupere del trasplante empiece a brotar pero increíblemente y ya podemos trabajar con su diseño porque ahorita no tiene alambrado no tiene diseño solamente se trabajó una poda entonces por lo pronto así lo vamos a dejar y esto es lo que sigue de trabajo con este pino alepensis pues listo con esto terminamos con el video muchas gracias por ver los invito como siempre a suscribirse al canal a visitarnos en nuestras plataformas digitales en nuestra tienda online en nuestra página web y pues nada si tienen alguna duda como siempre los invito a que me la dejen aquí abajo en los comentarios y yo trataré de responderla y bueno como siempre yo me despido esperando verlos en un nuevo video de Artribonsai hasta luego bye chau Gracias por ver el video.